Ya inicia la final regional de la Comarca Gunayala del Concurso Nacional de Oratoria Meduca, Cable & Wireless, Panamá, Caja de Ahorros 2015. Y para conducir este evento, ya queda con ustedes, Luisis Yono. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la final regional del Concurso Nacional de Oratoria 2015 en la Comarca Gunayala. Les estaré acompañando como maestra de ceremonia durante esta jornada y vamos a iniciar saludando a las autoridades del Ministerio de Educación, Caja de Ahorros y Faru, representantes del gobierno local, patrocinadores, invitados especiales que nos acompañan, miembros del jurado calificador, estudiantes, profesores, padres de familia y todos quienes nos siguen por la transmisión vía web a través de oratoria panamá.com y los sitios web tvnmedia.com, telemetro.com y prensa.com. De igual forma, los televidentes de tu canal TV, el canal de televisión de la autoridad, el canal de Panamá, canal 26 de Más TV Digital. Hemos llegado al momento más esperado por todos. Finalmente conoceremos a quien representará la Comarca Gunayala para luego enfrentarse a los mejores de todo el país en una gran final el próximo 15 de noviembre en el Teatro Nayanzi del Centro de Convenciones Atlapa a las 7 de la noche en una gran cadena de televisión, radio e internet y cobertura internacional de NTN24. Fuerte el aplauso para los finalistas. Este año son miles los jóvenes que se atrevieron a vivir la experiencia que les cambia la vida participando decididamente en el proyecto que cautiva a toda una nación el Concurso Nacional de Oratoria el cual es una iniciativa liderada por una gran alianza público-privada en donde empresas, instituciones, representaciones diplomáticas y medios de comunicación comprometidos con la educación y la cultura de nuestro país brindan un espacio para enaltecer el intelecto de nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria. Saludamos de manera especial a los estudiantes clasificados para la final regional de la Comarca Gunayala junto a sus profesores asesores. Ellos son del IPT Gunayala Manasés Preciado y su asesor Edwin Cerrut. Del colegio secundario Félix Esteban Oyer, Jainel Pérez y su asesor Edwin Vega. Del IPT Gunayala, Jainel Pérez y su asesor Edwin Vega. Del IPT Gunayala, Jainel Pérez y su asesor Edwin Vega. Del IPT Gunayala, Juan Paredes y su asesor Virgilio Ayarsa. Del Instituto Cacique Olo de Virguiña, Marlene Fernández y su asesor Aquil Pérez. Del IPT Gunayala, Jeroncio Osorio y su asesor Adriano Ovalles. Del colegio secundario Félix Esteban Oyer, Jainel Givré y su asesor Gregorio Gris. Del Centro Educativo Zayla Oloribiguiña, Baudiliano López y su asesora Lourdes Correana. Del Instituto Cacique Olo de Virguiña, Lideika Ayarsa y su asesor Abtiel Ávila. Del colegio secundario Félix Esteban Oyer, Arcelinito Méndez y su asesor Adarcinio Montes. Fuerte el aplauso para los 12 finalistas de la Comunidad, Lina y Juan. Para dar inicio a este importante evento, veamos el mensaje de la Ministra de Educación, Marcela Paredes. El Ministerio de Educación de Panamá recibe, con mucho entusiasmo y grandes expectativas, la undécima versión del concurso nacional de oratoria Meduca Cable & Wireless Panamá Caja de Ahorros. Esta es una experiencia que realmente transforma las vidas de cada uno de los participantes, fortaleciendo sus capacidades de análisis, de reflexión, de pensamiento crítico y de exposición oral. Este año, con el tema Juventud Emprendedora que trabaja por sus metas, innovación y esfuerzo por el bien común, estoy segura que recibiremos una visión fresca y renovada del aporte que puede hacer nuestra juventud por el desarrollo de la sociedad panameña. Y aprovecho para agradecer el aporte de empresas como Cable & Wireless Panamá, de la Caja de Ahorros, del IFARU, de la Autoridad del Canal de Panamá y este año de ANPIME, por hacer esta contribución a través del apoyo de este concurso a la educación panameña. Conocido como el Banco de la Familia Panameña, la Caja de Ahorros reafirma su compromiso con la educación. Veamos ahora el mensaje de su gerente general, el señor Mario Rojas. Para Caja de Ahorros, es un orgullo formar parte como patrocinadores y coorganizadores del Concurso Nacional de Oratoria 2015, oportunidad que exalta el desarrollo invaluable de nuestra juventud, quienes aportan con sus ideas al crecimiento de todo un país. Hoy, ya son más de 700.000 estudiantes que han participado de esta plataforma comunicativa, que han brindado su visión y grandes pensamientos al mejoramiento de nuestra sociedad. Este año, el tema Juventud Emprendedora, que trabaja por sus metas, innovación y esfuerzo por el bien común, nos da un claro norte del camino que deseamos construir como nación y los aportes para nuestro desarrollo socioeconómico. Estoy completamente seguro que este concurso les cambiará sus vidas y será una experiencia única que solo a través de la educación y el fortalecimiento de los valores podrán tener. Caja de Ahorros, el Banco de la Familia Panameña con 81 años al servicio del país y comprometida en fomentar la educación a nivel nacional. Nos encontramos en la última fase de la etapa previa a la gran final. Los estudiantes finalistas están a un paso de representar a su comarca. Felicidades por este importante logro y por representar las voces de los jóvenes de la comarca Cunayala. Aprovechamos el espacio para recibir con un fuerte aplauso al Zaila de la Comunidad Arturo Guardia. Los encargados de seleccionar a quien representará la comarca Cunayala es nuestro experto cuerpo de jurados a quienes nos honramos en presentar. Nuestro primer jurado es economista y mágister en Economía y Políticas Públicas, títulos obtenidos en la Universidad de Panamá y en la Universidad Adolfo Ibañez de Santiago de Chile, respectivamente. Ha complementado su formación con cursos tomados en Panamá, Chile, Brasil, Guatemala y Estados Unidos. Está vinculado a la organización del Concurso Nacional de Oratoria desde el año 2011 y actualmente es su coordinador general. Es ejecutivo de Asuntos Públicos en Kibola, en Guarles, Panamá. Trabajó como analista económico en el Ministerio de Economía y Finanzas y en Arden and Price Consulting. Es profesor de Economía en la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado. Cuenta con diversas publicaciones en temas económicos y sociales y forma parte del Consejo Editorial de la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá. Fue miembro de Interac, Rotarac y Rotario, entre otras organizaciones de servicio. Nuestro jurado de contenido y presidente del jurado calificador, Carlos Carrasco. Nuestro jurado inicia su carrera teatral en el año 1997. Egresada de la Facultad de Bellas Artes, Escuela de Arte Teatral de la Universidad Nacional de Panamá, cursos en actuación, producción, dirección, iluminación y dramaturgia. Cuenta con más de 70 obras como actriz, 15 obras como directora a nivel comercial, escolar y empresarial. Ganadora al Premio Escena como Mejor Actriz Secundaria en el 2010 y 2014. Además, fue nominada en tres ocasiones como actriz principal y secundaria, distinción del Gremio Teatral a la Excelencia Artística. En televisión ha trabajado en diversas series de producciones nacionales, maestra titular de actuación en la Academia de Teatro La Cuadra, también dicta clases y dirige los grupos de teatro de la Fundación Sus Buenos Vecinos del Banco General y es propietaria de producciones artísticas El Telón y Escenarios Academia de Arte. Nuestra jurado de proyección, Heidi Soto. Nuestro último jurado es profesor de español, cuenta con los posgrados en pedagogía y docencia superior y maestría en docencia superior, así como con un diplomado en oratoria. Es profesor de español en la Universidad Interamericana de Panamá y profesor de oratoria y dicción para las reinas de la organización Miss Panamá. Profesor y conferencista en el Centro de Capacitación de la Procuraduría de la Administración, nuestro jurado de lenguaje, profesor Héctor Ábrego. Reconocemos la ardua y difícil labor que realizan los miembros del jurado al recorrer todo el país en las fases de preselección y ahora en las finales regionales con el fin de mantener un criterio homogéneo y equitativo en el proceso de selección de los mejores oradores del país para la gran final. La labor de los miembros del jurado calificador se regirá estrictamente por el reglamento y bases del concurso nacional de oratoria 2015, los cuales han sido ampliamente difundidos en la página web y redes sociales del concurso, así como de manera impresa. A continuación, una breve explicación del sistema de calificación. Todos los estudiantes participantes de esta final regional se presentarán en tres rondas. La primera ronda, los participantes deberán exponer sobre el tema principal, juventud emprendedora que trabaja por sus metas, innovación y esfuerzo por el bien común, en un tiempo máximo de tres minutos y mínimo de dos minutos y medio. En la segunda ronda, los participantes deberán responder una pregunta formulada por el jurado calificador, con la cual se evaluará el desempeño espontáneo, en un tiempo máximo de un minuto y medio. En la tercera ronda, los participantes deberán desarrollar un tema de improvisación, asignado por el jurado calificador, en un tiempo máximo de dos minutos y mínimo de un minuto y medio. Con antelación, contarán con tres minutos para prepararse junto con su profesor asesor. Sistema de calificación. El sistema de calificación evaluará tres criterios. Contenido, lenguaje y proyección. En cada uno de estos se evaluarán diversos elementos. En contenido, se evaluará estructura, información, valor y efectividad, teniendo un peso de 40%. En lenguaje, se evaluará dicción, gramática y selección, lo que aporta un 30%. En proyección, se evaluará postura, manera y voz, teniendo este criterio el 30% restante de la evaluación total de cada participante. Cada uno de los miembros del jurado calificador evaluará por separado cada uno de los criterios del sistema de calificación, con sus respectivos elementos, en cada una de las rondas en la que el estudiante se presenta. Penalizaciones. Al finalizar cada ronda, a la puntuación ingresada por los jurados, se le restarán las penalizaciones por tiempo. Un punto por cada cinco segundos fuera de tiempo, ya sea que el estudiante no llegue al tiempo mínimo o sobrepase el máximo. Resultados. La primera ronda tiene un peso de 40%, la segunda ronda de 20% y la tercera ronda de 40%. Los estudiantes que obtengan las seis puntuaciones más altas, correspondientes al aporte ponderado de la puntuación obtenida en cada ronda, serán los ganadores del sexto al primer lugar. En la mesa de jurados se encuentra a la señora Nereida Montero, de la Caja de Ahorros, quien será la persona encargada de tomar el tiempo de las presentaciones a quien le pido que se levante para que sea reconocida por el auditorio. Ella le dará la señal al estudiante para que inicie su disertación enseñando una paleta verde y empezará a correr el tiempo. Una paleta amarilla será mostrada cuando falten 10 segundos para que el estudiante llegue al tiempo máximo y una paleta roja se mostrará cuando haya pasado dicho tiempo. Al finalizar las presentaciones de los estudiantes en las tres rondas, se procederá a hacer el anuncio de los estudiantes que hayan obtenido las seis puntuaciones más altas y por ende el anuncio del primer lugar, quien pasa a representar a la comarca Gurayala en la gran final del concurso nacional oratoria 2015. Antes del anuncio de los resultados, el presidente del jurado, Carlos Carrasco, hará una serie de observaciones que ayudarán a ilustrar a la audiencia sobre los elementos considerados por el jurado en el desarrollo de esta final regional. La decisión del jurado es definitiva e inapelable. Durante todo el desarrollo de esta final regional, el uso de celulares, computadoras portátiles o cualquier otro dispositivo electrónico será restringido para los estudiantes participantes y sus profesores asesores. De igual forma, se le solicita al público presente poner en silencio o apagar sus celulares con el fin de que no interrumpan las participaciones de los estudiantes. Ahora sí, vamos a dar inicio a las presentaciones de los estudiantes que participan en esta final regional. Los estudiantes participarán todos con el tema principal del concurso nacional oratoria 2015 presentado por la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa ANPIME, juventud emprendedora que trabaja por sus metas, innovación y esfuerzo por el bien común. Caja de ahorros. El Banco de la Familia Panameña presenta al primer estudiante, Manasés Preciado del IPT Cunayana. Quiero ser ejemplo para las próximas generaciones. Quiero que mis padres y familiares estén orgullosos de mí, que la comunidad hable de mí, porque ellos saben de dónde soy y lo que soy capaz de hacer cuando sea un profesional destacado. Soy un joven que pertenezco a la región de Punayala, pueblos originarios donde cada día enfrentamos la pobreza, enfermedad, en ocasiones hambre, pero bajo estas circunstancias seguimos adelante con mente positiva. Con lo poco que he aprendido con mis padres, la sociedad y la formación académica es suficiente para entender y comprender el mundo en que se viven las dificultades, problemas, pero también las oportunidades y las posibles soluciones que existen. Como joven intrigado y desesperado por formar parte de estas soluciones, he visto los problemas ya antes mencionables, y otros como casas, el mal estado, falta de agua potable, luz, el excesivo contagio del VIH, y escuelas, el mal estado, entre otras necesidades. Mi plan propuesto es darles solución a gran parte de estos problemas. Sé que son muchos, que algunos no están a mi alcance, pero haré lo posible para lograrlo. Por lo tanto, en los temas de salud, concientizaré al pueblo de evitar las enfermedades, porque sí se pueden evitar, en los adolescentes y jóvenes, hablarle del VIH y lo que esto repercuta. La desnutrición, incentivar y promover la agricultura sostenible para no estar despedazados a la compra de productos que nosotros mismos podemos cultivar. A la vez, combatimos la progresión. Los demás nos quedan para posteriores proyectos, que los construiré cuando sea y pueda gestionar los mismos, o sea, cuando sea un líder en el país. Líder comprometido con la sociedad, pelearé y lucharé para impulsar una política donde las comarcas no queden sumergidas. Sé que no va a ser tan fácil, pero sí posible, siempre y cuando Dios me lo permita. Un mensaje de envío a la juventud panameña, que nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Les exhorto a que tenemos que estudiar, a valorar el sacrificio que nuestros padres y familiares hacen para construir nuestro futuro. ellos creen un futuro de bien y no un futuro para mal, porque nosotros somos las esperanzas de Dios. Otro llamado les daría, quisiera que ustedes formaran parte de mi equipo de trabajo y con los planes del futuro, trabajarlos juntos y así garantizar una equidad y una igualdad en la República entera. Muchas gracias. Muchas gracias. Génesis Pérez del colegio secundario Félix Esteban Oyer. Hoy en día, los jóvenes tenemos metas que alcanzar, donde se pone a prueba nuestro carácter y deseo de superarnos. Así con esfuerzo y dedicación, lograremos cumplir las carreras y los proyectos propuestos. Cada persona debe tener una expectativa en la vida y este es el momento para participar de esta maravillosa experiencia, lo cual será un gran proyecto para mí, mediante el cual demostraré cómo se pueden lograr los sueños y desafíos. Soy consciente que no será fácil, pero eso no es impedimento, pues tengo la capacidad y la fuerza para desarrollar y llevar a cabo los planes trazados. Ahora, un joven emprendedor es aquel que aprovecha las oportunidades y no se conforma con lo obtenido, sino ve la manera de superarse y conseguir lo deseado día tras día. ¿Cómo lo puedes demostrar? Siendo un joven con iniciativa, aportando tus ideas creativas y puntos de vista, los cuales te permitirán abrirte paso en el mundo de las nuevas innovaciones, de la cual somos protagonistas. Se una persona con buenos valores éticos y morales, no te des por vencido nunca. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censo señala que el 60% de los jóvenes son emprendedores. Esto nos da a conocer que somos el progreso de este país. Nosotros tenemos un papel importante en la sociedad y es el de aportar nuestros conocimientos y talentos para así contribuir al fortalecimiento de la educación. Para ello, yo te traigo mi proyecto y es el de disminuir la desnutrición infantil en nuestros niños y jóvenes a partir de la creación e implementación de las granjas sostenibles, utilizando los campos que tenemos a nuestros alrededores, cultivando en ellos. Tenemos la obligación de esforzarnos. Yo lo estoy logrando. Y tú, yo te exhorto a continuar esforzándonos y luchando en todos los entornos, tanto educativo, social y cultural, como lo hemos venido haciendo en los últimos años, para el beneficio de nuestras familias y la comunidad. Por ende, no nos dejemos vencer por los obstáculos. Mantengámonos con la frente en alto. Luchemos por nuestros sueños. Saquémosle el lado positivo a las circunstancias. Seamos el futuro emprendedor de nuestras propias netas. ¡Muchas gracias! Acabamos de escuchar al estudiante Génesis Pérez del Colegio Secundario Félix Esteban Oyer. Gobil, una empresa del Grupo Machetazo, es el patrocinador oficial del vestuario de los maestros de ceremonia y jurados durante esta etapa regional del Concurso Nacional de Oratoria 2015. De igual forma, Gobil patrocina obsequios a los finalistas de cada final regional Para tu regreso a clases, elige Uniformes Gobil. Pasamos a la siguiente participante, el canal de Panamá. Esta historia es tuya y la estamos construyendo juntos. Presenta a Chaynet Pérez del Colegio Secundario Félix Esteban Oyer. Ser originales en ideas y desarrollar una estrategia para mantener un mercado es uno de los factores para crear una empresa. Pero a diario, los medios de comunicación nos hablan de problemas en lo social, político, educativo, ambiental y otros. Esto me pone a pensar solo una cosa. ¿De qué es lo que ocurre realmente en nuestro país? Ya que la juventud brinda un papel muy importante en la sociedad. Porque somos aquella semilla que impulsa el crecimiento y desarrollo de ideas brillantes para crear proyectos innovadores con visión, determinación y dedicación. Según un importante estudio, el 50% de los emprendedores tienen entre 18 a 44 años de edad y se mide el porcentaje de jóvenes involucrados en una empresa con menos de 3 años. Consideremos que la educación es una de las herramientas que transforma el camino al éxito. Pero no solo estudiar, sino conectarnos a un sistema educativo diferente, en donde aprender sea tener los principios y valores para construir negocios, pensar y vivir como empresarios. Por otro lado, pongamos un ejemplo de un joven agricultor que tal vez no tiene la capacidad o la accesibilidad a la educación, pero lucha para trabajar y seguir adelante. Quien dice que ellos no tienen logros y sueños, cambiemos nuestra manera de pensar de que solo hay que ver que lo imposible es posible. Pero cuando fuimos niños, nos inculcaron este tipo de idea y nos preguntaban ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Algunos decíamos maestros, doctores, policías o hasta cantantes. Lo mismo es emprender y hay que seguir pensando así. En la Comarca Punayala, los factores como la educación, las creencias, el estilo de vida y el temor al fracaso influyen en el comportamiento laboral de la sociedad. Pero debemos ser realistas a buscar aquellas oportunidades que nos abrirán puertas a éxitos para mejorar nuestra calidad de vida. Ya es hora de demostrar que tanto yo como tú somos capaces de solucionar cualquier problema. Porque con perseverancia todo se logra, no esperando, sino actuando. Y así llevar nuestros negocios a grandes alturas y generar una economía en beneficio de todos. Joven, miremos la sociedad en la que vivimos, no del lado negativo, sino más bien del lado de los cambios. Te exhorto a que tomemos el mundo y hagamos la diferencia, ya que ninguna meta es inalcanzable. Porque de pequeños sueños, grandes esperanzas. Muchas gracias. Fue la primera participación del estudiante Chainet Pérez del Colegio Secundario, Félix Esteban Oyer. Dólares Renta Car es el patrocinador oficial de la flota de autos que transporta por todo el país al personal de la organización del concurso nacional de oratoria. Caja de ahorros, el Banco de la Familia Panameña presenta a la estudiante Carla López del IPT Cunayala. En la actualidad, la juventud vive constantemente en un clima de época nostálgico, razón por la cual los jóvenes expresan mayores niveles de anomía y desconfianza hacia las instituciones políticas y perciben pocas oportunidades de participación, siendo quienes ocupan los esplazos económicos más bajos los que perciben una menor posibilidad de participar en la toma de decisiones. Esta historia no está para describirla ni para encarnar una búsqueda de felicidad de culpables, sino que la historia está para aprender y hacer de ese aprendizaje una mirada hacia adelante. Gran parte de los jóvenes de hoy nacimos en democracia y nuestra participación en la esfera pública no tiene que ver con el hecho de recuperarla. No es un problema de nuestra generación, no debe ser esa nuestra lucha. El objetivo es mejorar la democracia y hacer de la política un medio para materializar las aspiraciones de los más jóvenes. Ante esta situación alarmante que vivimos, me dirijo a proclamar a los cuatro vientos, a este mundo globalizado que hoy nos toca librar como ciudadanos primero y como juventud después. Esto es, romper con la política retusta que propongo y romper con el pasado. Y termino con esto, que los jóvenes podamos desarrollar nuestras propias metas basadas en competencias, formando grupos de jóvenes que estén dispuestos a participar con la ciudadanía, que garantizan a tener un sueño propio, justo y equitativo por el bienestar de la juventud para mí. Desde que empecé mi infancia, he ganado una experiencia en la vida, junto con mi familia. Pero sé que no es fácil y tampoco es difícil, sino que es una lucha constante, ya hay que tener la iniciativa de promesar con un joven y luchar con un futuro profesional. Muchas gracias. El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos nos presenta a continuación a la estudiante, a David Morris, del Colegio Secundario Félix Esteban Ollero. Quiero aprovechar el espacio que me brinda la Oratoria Nacional y el tema que nos trae este año para expresar lo que una joven cuna como yo siento al respeto. Y no es que me sienta que soy una adolescente no emprendedora, porque tengo metas, objetivos y sueños que sé que voy a cumplir. Porque el futuro mío y de mi país dependen de cada uno de nosotros los jóvenes. Y pensar en ti hoy es pensar mañana en tu familia. El emprendimiento y la innovación son fundamentales para el desarrollo personal y profesional. Vemos cómo Panamá se ha transformado en las últimas dos décadas cada día. Hay innovaciones que se ven más allá de mi comarca. En mi comarca lo que vemos son necesidades que si me pongo a enumerarlas no acabaría. Mi pregunta sería para toda la gente que nos gobierna. ¿Quiénes harán el cambio en Cunayala? Nosotros mismos, ya que es hora que enfrentamos hacia nuestro futuro, realizando primeramente un cambio en nosotros mismos, y así aportar con un granito de arena a nuestra sociedad y al país. Como emprendedora que soy, deseo perseguir hoy más que ayer mis sueños. También deseo aventurarme en un negocio y así crecer en esta sociedad donde cada día demandan gente dispuesta a enfrentar los cambios constantes que implican vivir en la sociedad moderna, donde el concepto de innovación es el constante denominador hoy día. Y quien esté en contra de estos nuevos paradigmas no tendrá éxito en la vida personal y profesional. También quiero decir que antes se pensaba que los 40 años era una buena edad para emprender. Ahora son los 20 años. Te hago un llamado, joven, que me escucha. Para alcanzar tus metas y objetivos, hay que visualizar y escribir en las tablas de tu corazón y motivarse positivamente. Este es el mejor momento, porque si abandonas el proceso, abandonas tus sueños. Y para terminar, hago un llamado a todas las entidades gubernamentales que impulsan a las micro y pequeñas empresas, que se acuerden también de los lugares de difícil acceso y de sus jóvenes con suelos de empresario. Muchas gracias. Samsung Galaxy es el patrocinador oficial de los dispositivos utilizados para el sistema de calificación del concurso nacional de oratoria en esta etapa regional. El relojín obsequia en esta fase del concurso nacional de oratoria relojes conmemorativos al concurso de este año. El despacho de la primera dama nos presenta a Juan Paredes del IPT Cunayala. Una de las necesidades vitales del hombre es la alimentación. Con una buena y nutritiva alimentación, podrá crecer y desarrollarse en forma saludable, con una mente sin complicaciones anuales. Por eso, es preocupante el alto grado de desnutrición existente entre las niñas de mi comarca. Pregunto, ¿cómo un niño con ese problema podrá desenvolverse favorablemente en sus labores escolares? Definitivamente, no retirar en toda su capacidad estará expuesto no solo a sufrir enfermedades comunes, sino podrá enviarse a prácticas antisociales para su supervivencia. Y de allí que, como futuro técnico agropecuario, mi meta es ser un destacado profesional del campo. Mi esfuerzo será el desarrollo de proyectos agropecuarios con la participación organizada de los jóvenes de mi comunidad. Asimismo, como mi llamado es hacia los jóvenes, hago igualmente un llamado a las autoridades para que den más apoyo al hombre y a la mujer que trabaja en la tierra, financiándole sus proyectos y capacitándolo con las últimas innovaciones tecnológicas para así elevar su competitividad. Por eso, el rol protagónico de la búsqueda de este bien común la tendrá una juventud emprendedora que trabaje en el campo y con un alto grado de competitividad. De esta manera, aprovechando los recursos del lugar, se disminuiría la dependencia externa que además de garantizar la seguridad alimenticia, no contamina el ambiente ni agote sus recursos naturales. Porque hoy en día veo cuando muchas comunidades esperan que las embarcaciones colombianas les traigan estos productos agrícolas. Finalmente, aumentando la producción agrícola, tendremos hogares panameños felices y alegres, ya que sus miembros tendrán acceso en todo momento a alimentos suficientes y baratos para desarrollar así una vida activa y productiva. Muchas gracias. Les recordamos a todos seguir las redes sociales del concurso nacional de oratoria y enterarse de lo que ocurre en este proceso clasificatorio. Nuestro fanpage www.facebook.com diagonal oratoria panamá en Twitter e Instagram como arroba oratoria panamá. Samsung Galaxy S6 El futuro es ahora presenta a la estudiante Marlene Fernández del Instituto Cacique Oro de Milguiña. Hoy los jóvenes somos grandes soñadores que hacemos lo necesario por cumplir nuestras metas. No obstante, la juventud está expuesta a diferentes problemas sociales por lo que es indispensable guiarlos para que no se desviende el camino y puedan así alcanzar sus objetivos. Dicen que los jóvenes son el futuro de nuestro país. Yo opino que también somos el presente pues dependiendo de lo que hagamos hoy seremos capaces de realizar nuestros proyectos porque la juventud es emprendedora por naturaleza. Recuerdo por ejemplo haber leído una publicación en la que hablaba sobre una pareja de hermanos cunas que viajaron para España en donde representaron a nuestro país en el deporte de velas. Esto lo lograron gracias a su esfuerzo entrenando y a su disciplina en el momento de aprender un objetivo. Tiendo el ejemplo de estos chicos aprovecharé esta ocasión para mencionar mi propio proyecto que es crear y administrar en comunidad de Ustupu en la comarca Punayali una academia de enseñanza del idioma inglés en el que los niños y jóvenes puedan aprender a ver con facilidad esta lengua ya que desde niña me he interesado la docencia y así instruir a las futuras generaciones. Ustedes se preguntarán ¿por qué quiero crear un lugar de enseñanza de este idioma en mi pueblo? Pues he observado que mis compañeros en la escuela no muestran interés en conocer el idioma inglés o no valoran su importancia. En cierta ocasión realizamos un soteo a un grupo de estudiantes en la que les preguntamos si entendían el inglés. Solo el 29% de los estudiantes respondieron afirmativamente. Esto me indica que a pesar de que se les enseña el inglés desde el kinder hay dificultades en la asimilación y es por eso que en la academia que pienso crear utilizarían técnicas y metodologías que hagan las lecciones más llamativas para la juventud como cantos y dramatizaciones u otras formas innovadoras. Ya no sería tan complicado el aprendizaje pues habrá más entusias mientras los jóvenes ya que sería más participativo y así habrá más jóvenes emprendedores. Para hacer aliar ese sueño sé que debes forzarme en estudiar y ahorrar capital. Será una actividad que me llenará como persona y a la vez beneficiaré la juventud de mi pueblo a la Combarca Cunayala y a mi país Panamá en general ya que habrá personas capacitadas para hacer progresar también a nuestra nación. Sé que contaré con la ayuda de mis familiares amigos y profesores para hacer realidad este sueño. No olvidemos que los pequeños detalles hacen grandes cambios para un mundo mejor. Muchas gracias. De igual forma agradecemos a todos aquellos que nos sintonizan a través de la página web del concurso nacional de Oratoria www.oratoriapanamá.com y en los sitios webprensa.com, telemetro.com y tvrmedia.com De igual forma se transmitirá en diferido todas las finales regionales en el canal de televisión de la autoridad del canal de Panamá Canal TV Canal 26 de Más TV Digital. A continuación la caja de ahorros el Banco de la Familia Panameña nos presenta a Jeroncio Osorio del IPT Cunayala. Una de las actividades económicas que son fuentes de ingresos del país es la agricultura ya que muchos se dedican a esta actividad que por cierto la gente de otros lugares al llegar a las tierras del pueblo quedan impresionados por la gran riqueza natural y cultural pero con los conocimientos adquiridos en la realidad y como futuro técnico agrónomo mi deseo es crear un campo agrícola que sea capaz de abastecer a mi pueblo y en un futuro a toda mi comarca ya que por lo regular consumimos los productos que nos venden los colombianos y en los momentos en que hay mal tiempo y las embarcaciones no llegan sufrimos una escasez de alimento tomando en consideración esta situación junto a mis compañeros del IPT empezaremos a cultivar plátanos guineos los cuales son productos de consumo diario inteligente ya no de forma tradicional sino utilizando un sistema novedoso recortivo en el cual se implementarán técnicas como el sistema de riego a través de la creación de pozos artificiales que serán abastecidos de la lluvia por otro lado para mayor efectividad de la producción se utilizarán abonos orgánicos de manera que se ponga en práctica la agricultura ecológica y de esta forma protegeremos el medio ambiente y la salud de las personas estos productos amenazan el camino de nuestro proyecto en vista y en un futuro a las 45 y las habitantes que conforman la comarca así podremos ayudar a las 3.500 habitantes que integran mi vida y así beneficiar a mis compañeros con un buen ingreso y animarlos a que sigan cultivando más productos con nuevas técnicas que elevar el prestigio de nuestro proyecto un llamado a los jóvenes de mi comarca a que se preparen en las aulas escolares ya que será indispensable su participación en esta actividad económica y sobre todo que tengan una ciencia ambientalista sobre la defensa de la naturaleza desde ya estoy pensando en organizar brigadas juveniles ambientalistas para mantener limpios nuestros bosques proteger la flora y la fauna de nuestra región si nuestros ancestros no llegaron a ver esta maravillosa tierra es nuestro deber de dar a las futuras generaciones percibir de sus beneficios y que sean los promotores de la defensa de la naturaleza y del manejo y la apropiación colectiva de estos recursos basadas en la solidaridad y en la hermandad como Dios nos ha enseñado por eso mi proyecto se llamará Agro Tulemas S.A. muchas gracias Donar es el patrocinador oficial de la flota de autos que transporta por todo el país al personal de la organización del concurso nacional de oratoria les recordamos que este concurso nacional de oratoria es organizado por el ministerio de educación que Bolanguales Panamá caja de ahorros la autoridad del canal de Panamá y el instituto para la formación y aprovechamiento de recursos humanos la autoridad de la micro pequeña y mediana empresa apime pequeñas ideas grandes negocios presenta a Joynel Yivre del colegio secundario Félix Esteban Ollero caminaba por mi comunidad y veo las necesidades de sus habitantes veo la preocupación de un adulto mayor que sueña con un futuro mejor para su nieto y un niño que juega en la calle en su hora libre estas situaciones comunes me llaman la atención porque soy parte de esta realidad y quiero ser parte de la solución también admiro la presencia del elemento básico como la tecnología y me doy cuenta que las cosas han cambiado en mi entorno y que soy parte de esta generación que pretende hacer la diferencia todo este cambio generado que me pregunte detrás de todo esto habrá un soñador un emprendedor o simplemente el mundo es así los jóvenes deben procurar que sus vidas sean consolas con la realidad que viven sin importar la edad que tenga todo joven si muestra perseverancia hacia el estudio ya es un luchador un emprendedor pues el estudio es un valor y un ideal a través del tiempo el estudio ha sido una necesidad apremiante para el hombre y en nuestros tiempos esta necesidad ha tomado más relevancia pues los tiempos le siguen así mi deseo inmediato en la comunidad donde vivo es crear un museo comunitario artesanías donde se puedan mostrar los trabajos de los comuneros que se dedican a esa actividad y así los visitantes puedan apreciar lo maravilloso del arte cuna deseo que los jóvenes cunalladas sean proactivos y que sus sueños se concretizan a través del tiempo la meta de los jóvenes siempre debe ser alcanzar sus ideales de esta forma se necesita dedicación motivación y sobre todo disciplina para llegar a lo que deseamos por otra parte debemos ser innovadores al momento de perseguir nuestras metas no debemos seguir el esquema tradicional que siempre nos ha inculcado la sociedad debemos crear nuestro propio sendero esto consiste en trazar nuevas líneas de vida atreverse y resolver problemas en consecuencia mi mayor deseo es que se les dé oportunidad a los jóvenes porque es frecuente escuchar a los adultos este joven no califica porque le falta experiencia ¿cómo vamos a ganar experiencia sin oportunidades? quiero ver a mi comunidad con gente luchadora y a que a los jóvenes no se les robe el sueño quiero vivir en una generación de jóvenes luchadores profesionales sobre todo con una actitud de valores compañeros cuna llana nos necesita y nos agradecerá entonces soñemos en grande muchas gracias acabamos de escuchar a Joinell Libre del colegio secundario Félix Esteban Oyer relojino se que en esta etapa regional del concurso nacional de oratoria relojes conmemorativos al concurso de este año canal de panamá esta historia es tuya y la estamos construyendo juntos presenta al estudiante Baudiliano López del centro educativo Zayla Oloribiguinha muchas veces tenemos hasta nuestra vista problemas difíciles pero como joven a veces estamos distraídos ya sea con las diversiones nocturnas con las redes sociales y no solo podemos vivir a placer en el momento tenemos que pensar también en el futuro hace unas semanas en mi comunidad Cartizuido ocurrió algo indescarado pues hubo un incendio en donde dos casas fueron afectadas observando el comportamiento de las personas me di cuenta de que no estamos preparados para lo así ya que las personas no sabían qué hacer y lo que apagaban el fuego lo hacían sin medidas de seguridad pude notar que hace mucha falta conocimiento sobre el tema recordemos que Cartizuido es una de las entradas principales turísticas a Conallar ya que la comarca cuenta con una expansión territorial de 5.500 km2 y 375 km2 de extinción por el Atlántico a causa de esto me propuesto llevar un proyecto que sea de prevención y que tenga un grupo capacitado para dar respuesta oportuna ante estos incendios juventud panomeña sin duda usted querrá llegar a ser un hombre de buen provecho respetable honorable miembro de la comunidad lo que la sociedad espera de nosotros pero ¿cómo lograr nuestros objetivos en un mundo tan competitivo en que todos los días debemos estar actualizados y con personas apresuradas con el amor porque el que lo lleva consigo siempre verá la parte positiva de algo negativo hay muchas clases de amores pero solo tres son las más valiosas el amor a Dios el amor a la familia y el amor a la patria por eso digo que este propósito es muy importante porque además de la dedicación disciplina y capacitación hay que tener mucha pasión necesitamos jóvenes que den sus ideas sus proyectos para que este país o su sociedad tenga un gran desarrollo termino como jóvenes no nos echemos atrás luchemos por nuestros sueños nuestros anhelos que tanto deseamos para nuestro futuro muchas gracias para que el audio video y electrodomésticos obsequia a los ganadores de las finales regionales del concurso nacional de oratoria electrodomésticos y dispositivos de audio Samsung Galaxy es el patrocinador oficial de los dispositivos utilizados para el sistema de calificación del concurso nacional de oratoria en esta etapa regional Caja de ahorros el banco de la familia panameña presenta a Lideica Ayarsa del instituto cacique o lo de Berigina para construir un proyecto de vida y ser jóvenes emprendedores necesitamos varios factores importantes que son compromiso total determinación perseverancia capacidad para alcanzar metas iniciativa y responsabilidad si queremos tener éxito en estos estudios tener una familia estable triunfar en un negocio debemos estar comprometidos y determinados de lo que queremos lograr hay ocasiones donde tendremos dificultades y obstáculos de la vida para lograr lo que deseamos y en estos momentos necesitamos todos estos factores que hemos mencionado por ende conozcamos aquellos personajes que triunfaron en momentos difíciles de la vida que son de inspiración para mí Juan Ramón por fundador de los almacenes más grandes de Centroamérica nace en el barrio de Santana en el año 1966 como un pequeño almacén gracias a su fundador quien llegó a Panamá procedente de Cuba con su esposa y sus hijas en busca de la libertad que había perdido en su país con el paso de los años y un arduo trabajo sin descanso Juan Ramón Paul convirtió sus sueños a una gran cadena de almacenes con más de 30 departamentos tiene hoy 10 cursales también cuenta con 300.000 colaboradores Leonardo DiCaprio era tan pobre que creció en el subordo de Hollywood en el que predominaba las drogas la prostitución hasta que un cazatalento lo descubrió sus padres se divorciaron cuando tenía un año de edad su carrera como actor inició en 1990 cuando fue parte de este elenco de la serie de televisión al conocer a estos personajes famosos podemos decir que sí podemos ser emprendedores triunfadores e innovadores sabemos que la mayoría de los jóvenes cunas no es tan fácil alcanzar las metas por las dificultades limitaciones de las condiciones geográficas económicas y problemas sociales la vida para mí no ha sido tan fácil por no tener a mis padres pero tengo a mi querida abuela aquella que me inspira y me motiva en momentos difíciles de la vida por eso sueño ser un profesional de la psicología para ser una ayuda de los que necesiten una orientación y consejo quiero asesorar en el futuro a todas aquellas personas que influyen en los niños jóvenes y adultos como son los docentes profesores enfermeras y otros y así podamos vivir en una sociedad más humana que enaltezca nuestro país Panamá muchas gracias govín una empresa del grupo machetazo es el patrocinador oficial del vestuario de los maestros de ceremonia y jurados durante esta etapa regional del concurso nacional de oratoria 2015 de igual forma govín patrocina obsequios a los finalistas de cada final regional para tu regreso a clases elige uniformes govín el instituto para la formación y aprovechamiento de recursos humanos presenta al estudiante Arcelmito Méndez del colegio secundario Félix Esteban Oyer un día en mi casa empecé a leer la historia de un abuelo cubano Nel Cantula nos cuenta que cuando era joven siempre escuchaba los consejos de los abuelos era disciplinado y con valores por eso marcó nuestro destino de ahí concebí que la juventud emprendedora son jóvenes disciplinados perseverantes en sus sueños y son capaces de asumir riesgos para alcanzar sus metas por ejemplo un escritor cuna me contó su historia decía para que pudiera alcanzar su meta tuvo que trabajar apenas cuando salía de su trabajo iba a la universidad y cuando se graduó obtuvo beca para ir a estudiar a Europa y hoy es doctor y escritor entonces jóvenes que me escuchan ¿quiénes construirán el proyecto de vida por nosotros? nadie nosotros tenemos que trazar nuestras metas tal como lo yo aquel escritor oportunas por eso propongo que busquemos oportunidades en nuestras comunidades a que formemos nuestras vidas en la educación como maravilloso tracemos nuestras metas pensando en las necesidades de nuestra gente porque el futuro de nuestra comarca está en nuestras manos por mi parte tracé mi sueño de ser un gran para ayudar a mi gente que tanto me necesita para eso debo buscar oportunidades educativas que nos brinden para que mi sueño y otros jóvenes que se hagan realidad las escuelas deben inculcar a sus estudiantes la importancia de ser personas emprendedoras porque nuestra comunidad necesita jóvenes me llamo a eso exhorto a ustedes a que tomemos en cuenta en nuestro proyecto de vida los sueños de nuestras niñas de los mayores para que nos sirva como guía en nuestra lucha de conquistar un futuro mejor porque ustedes y yo somos el cambio y el progreso de nuestra comarca Cunayala y de nuestro hermoso país Panamá muchas gracias de esta forma hemos concluido la primera ronda felicitamos a todos los estudiantes por sus presentaciones que nos han brindado sobre el tema juventud emprendedora que trabaja por sus metas innovación y esfuerzo por el bien común presentado por la autoridad de la micro pequeña y mediana empresa en el barco de sus 15 años Ampime pequeñas ideas grandes negocios Ampime es capacitación es motivación es innovación es empresa es emprender es ideas es creer en ti en Ampime te ayudamos a formar tu negocio sabes que es un emprendedor somos personas que con los recursos que tenemos transformamos y construimos algo mejor las emprendedoras somos arriesgadas no le tememos al fracaso luchamos por nuestros sueños y motivamos a otros para que emprendan tú has pensado en hacer las cosas de forma distinta a como las vienes haciendo es un buen momento para mejorar los procesos de tu pequeño negocio y este crezca ser emprendedor no es tarea sencilla ni todo el mundo está preparado para ello ya que crear una empresa es una aventura que requiere de capacidades Ampime autoridad de la micro pequeña y mediana empresa 15 años haciendo pequeñas ideas grandes negocios Panamá primero gobierno de la república de Panamá Cable & Wireless Panamá conectando comunidades transformando vidas apoya decididamente la educación de nuestros jóvenes con el concurso nacional de oratoria veamos el mensaje de su presidente ejecutivo y gerente general el señor Agustín de la Guardia el concurso nacional de oratoria es para Cable & Wireless Panamá un compromiso con la educación del país es brindar un espacio para que nuestros jóvenes a través del arte de la oratoria puedan exponer sus ideas e inquietudes en esta iniciativa contamos con importantes aliados como lo son el Ministerio de Educación la Caja de Ahorros la Autoridad del Canal de Panamá y el IFARU de igual manera con un sinnúmero de empresas instituciones representaciones diplomáticas y medios de comunicación lo respaldan convirtiéndolo en una gran alianza público-privada por la educación de nuestros jóvenes este año el tema principal es presentado por la autoridad de la micro pequeña y mediana empresa Ampime y es juventud emprendedora que trabaja por sus metas innovación y esfuerzo por el bien común lo cual invita a los jóvenes a plantear sus ideas innovadoras y descubrir ese esfuerzo por lograr sus metas que al final repercuten en el bien de todos jóvenes estudiantes han llegado a una etapa importante en su participación en este proceso clasificatoria con miras a la gran final el país gana al poder contar con jóvenes comprometidos con su futuro estamos seguros que independientemente del resultado de hoy están viviendo una experiencia que les cambiará la vida gracias por atreverse a ser parte del concurso nacional de oratoria 2015 mientras todos sigamos apostando por la educación de nuestros jóvenes el camino al éxito de nuestro país estará garantizado un importante patrocinador para el concurso nacional de oratoria es la autoridad del canal de panamá esta historia es tuya y la estamos construyendo juntos veamos el mensaje que nos han enviado para el canal de panamá es un privilegio apoyar nuevamente el concurso nacional de oratoria y más cuando el tema de este año se refiere a la juventud emprendedora que trabaja con sus metas esa es la juventud que necesita panamá una juventud que innove que se esfuerce por el bien común estamos seguros que este concurso promueve valores significativos entre la juventud panameña valores que en momentos como los actuales cobran gran importancia para nuestra sociedad por ello felicitamos a los estudiantes por tomar parte en este torneo poniendo su capacidad y entusiasmo para convertirlo en una experiencia inolvidable y nuestra invitación también al conjunto de la sociedad panameña para apoyar iniciativas como esta llamadas a descubrir y promover el talento de nuestros jóvenes gracias a los organizadores buena suerte a los participantes y nos vemos en la gran final hoy todos desean llegar a ese primer lugar para representar a su comarca sin embargo la experiencia vivida en este concurso marcará de manera positiva el resto de sus vidas independientemente de cual sea el resultado son miles las historias de éxitos de ex participantes hoy compartimos con ustedes una de ellas la de Andrés Laguna finalista regional de Panamá en el 2013 quien nos cuenta como vivió la experiencia que le cambió la vida con el concurso nacional de oratoria hola a todos mi nombre es Andrés Laguna actualmente estudio la carrera de comunicación y estudios de retórica en la universidad de Syracuse Estados Unidos mi preparación durante el concurso nacional de oratoria ciertamente me proveyó de habilidades comunicativas en cuanto a lenguaje y proyección y despertó en mí un espíritu emprendedor por explotar mis habilidades entre mis logros obtenidos posterior al concurso nacional de oratoria obtuve el premio al orador excepcional de la universidad de Syracuse fue un concurso verdaderamente difícil consistía en un sistema de fases con un jurado muy selecto pero afortunadamente di todo por el todo y obtuve el galardón a todos los finalistas que no lleguen a pasar a la final nacional quiero que sepan que la preparación que están obteniendo ahorita mismo es lo más significativo de toda esta experiencia lo más importante es que ustedes están desarrollando competencias y habilidades imperativas para el mundo competitivo en que vivimos hoy el concurso nacional de oratorias es una plataforma que les permita a los jóvenes desarrollar habilidades comunicativas pero estoy seguro que este concurso seguirá siendo una cornucopia de experiencias de oportunidades para todas las personas que participen en este concurso en las diversas fases les aseguro que esta es una experiencia que te cambia la vida ya estamos listos para iniciar la segunda ronda en la que se evaluará el desempeño espontáneo en esta ronda el estudiante será llamado al centro del escenario debe seleccionar una pregunta que se encuentra en la canasta el participante me la entrega y yo le formularé la pregunta el estudiante responde dentro del y de ser necesario podré hacer hasta dos preguntas a partir de la pregunta seleccionada por el estudiante de manera que este pueda reforzar su respuesta siempre y cuando haya tiempo para ello llamaremos a los finalistas en el mismo orden en que se presentaron para disertar el tema principal tal como lo estipula el artículo 118 del reglamento caja de ahorros el banco de la familia panameña presenta a Manasés preciado del IPT Cunayana fuerte el aplauso para Manasés ¿cómo estás? bien ¿ahí bien? un poco nervioso pero vamos a ver ¿se escucha el micrófono? vamos a ver ¿me dice que estás cómodo? un poco nervioso pero un poco nervioso pero bien un poco nervioso pero bien vamos a ver Manasés tu pregunta es ¿qué riesgos relacionados con la sexualidad enfrentan los jóvenes? ¿qué riesgos relacionados con la sexualidad enfrentan los jóvenes? hoy en día los jóvenes como como se llama los problemas que enfrentan hoy es las enfermedades que tenemos hoy en día o sea por ejemplo el VIH enfrentamos y eso es un problema grave que nos lleva a la muerte o sea que nos da solamente 5 años para vivir y eso es un riesgo grande que los jóvenes o con la sexualidad enfrentamos y que tenemos que luchar pero hay otros problemas en enfermedades sobre que somos cifres o un ría y entre otras cosas que tenemos que enfrentar y tenemos que hacer un punto para detener ese riesgo para no contaminarnos ya gracias Manasés por tu respuesta en esta ronda de el VIH transportar de la micro pequeña y mediana empresa ambime pequeñas ideas grandes negocios presenta Génesis Pérez del colegio secundario Félix Esteban Ollel fuerte el aplauso para Génesis Pérez Muy bien Apurada Toma la pregunta Ansiosa Ansiosa Toma la pregunta Vamos a ver que te toca para esta ronda de desempeño espontáneo Génesis Pérez Génesis tu pregunta es ¿Qué te harías sentir realizada? ¿Qué te harías sentir realizada? Bueno ¿Qué me haría sentir muy realizada? Bueno sería lograr mis metas una de ellas es bueno estoy participando en la oratoria y estoy en un camino y la otra sería culminar mi año prepararme para ir a la universidad me sentiría muy realizada porque estoy adquiriendo conocimiento estoy adquiriendo también experiencias esto convivios y eso en parte hace sentirme muy complacida por estar aquí con ellos y dar a conocer las ideas también eso es en parte que me siento realizada Dice que hay en parte y la otra parte ¿Cuál es? La otra parte es que bueno aún estoy en un camino y estoy ansiosa porque es un largo trayecto que obviamente van a venir más momentos tristes felices pero obviamente yo voy a salir adelante de todo eso Gracias Génesis Pérez El aplauso para Chaynet ¿Qué pasa Chaynet? Muy bien Tranquila Sí Cero nervios Toma tu pregunta Chaynet Chaynet tu pregunta es ¿Para ti qué es la felicidad y qué te hace feliz? Para ti ¿Qué es la felicidad y qué te hace feliz? Bueno para mí la felicidad es un sentimiento que tú presentas al momento de realizar algo de que tú te expreses hacia alguien en donde esto lo que me hace feliz a mí es estar con mi familia tener a mi papá mi mamá mi hermana agradecer a Dios por todas las cosas que hemos pasado tantas dificultades malos momentos buenos momentos y me hace feliz porque aunque haya problemas siempre estamos unidos siempre convivimos en familia y eso es lo que me hace feliz y la felicidad para mí es algo demasiado grande un sentimiento inexplicable que uno siente al momento ya cuando tú cumples sueños cumples metas tienes logros al momento de emprender ya sea una idea o un sueño que tengas esto presente gracias Chayne gracias pasamos a la siguiente participante caja de ahorros el banco de la familia panameña presenta a Carla López del IPT Cunayana el aplauso para acá ¿cómo está Carla? ¿estás resfriada? un poco ¿o? ¿con estas lluvias? ¿tomas preguntas? esperemos que el resfriado pues no pase a mayores Carla tu pregunta es ¿cuál es tu pasatiempo favorito y qué beneficios te aporta? ¿cuál es tu pasatiempo favorito y qué beneficios te aporta? el canto ya que me encanta me encanta cantar desde el día siento que el canto me hace expresar todo lo que siento cada cada vez que canto no es como una canción cualquiera sino que una canción que tenga significado para mí y eso para mí es muy es muy importante ¿qué beneficio te aporta cantar? un beneficio muy grande porque me ayuda a prepararme más ya que en forma de nueva edición ya que me hace abrir más mis pensamientos me hace prepararme más y me hace me hace salir expresar todo lo que yo siento para mí es mi beneficio gracias Carla López el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos nos presenta a la estudiante a David Morris del Colegio Secretario Félix Esteban Olero ¿cuál es? antes de ¿así es? toma tu pregunta Adeybe a ver Adeybe tu pregunta es ¿qué es para ti la tolerancia y cómo la aplicas en tu vida diaria? ¿qué es para ti la tolerancia y cómo la aplicas en tu vida diaria? bueno la tolerancia para mí sería algo que todos nosotros los jóvenes tenemos que sentir hoy tener una buena vida salir adelante disfrutar pasarla con nuestros compañeros y cómo lo la tolerancia en tu vida diaria me la paso a la casa mi hermanita mi familia me la paso ahí disfrutándola ese día para mí la tolerancia gracias Adeybe por tu la fuerza y el ese es lo que llamamos al siguiente estudiante el despacho de la primera dama presenta a Juan Paredes del IPT Cunayala el aplauso para Juan Paredes un poco nervioso un poco nervioso toma tu pregunta Juan tu pregunta es ¿por qué los adolescentes ceden a la presión de grupo? ¿por qué los adolescentes ceden a la presión de grupo? bueno como también en algunos casos yo he sentido eso es que el adolescente quiere siempre ser bueno o quiere ser el que más se ve en el grupo quiere que los demás se sientan felices que le presten atención bueno al sentirse presionado por su propio grupo es como si como si como si su misma mente le dijera que tiene la razón ellos y no tú yo es por eso que alguno estudiante o amigo mío yo también me sentí opresional al ver que yo siento algo contrario a lo que yo siento y lo sigues sí y lo sigo a veces a veces no lo malo solamente a veces gracias Juan gracias por tu de mi niña el aplauso tienes que aplaudir a los muchachos para que ellos entren como con emoción ¿no? por favor ¿cómo estás Marlene? bien muy bien muy bien toma tu pregunta vamos a ver Marlene tu pregunta es ¿cómo debe ser un educador ideal? ¿cómo debe ser un educador ideal? bueno pues hoy en día tenemos alrededor diferentes educadores ¿no? pero para mí ser un educador ideal que dé el ejemplo a sus estudiantes que sea como su mejor amigo también porque uno nunca sabe si el estudiante tiene algún problema en la casa o no confía en sus padres entonces un educador ideal debe dar el ejemplo ser el mejor amigo aconsejarle siempre si lo ve triste apoyarlo y es mejor si es consejero también ¿no? entonces si no es un consejero al igual siempre apoyarlo al estudiante que está ahí para mí eso es ser un educador ideal ¿y en la parte ya como profesor específicamente dando las materias en clase ¿cómo es? bueno pues divertido también porque también sabemos que los jóvenes hoy en día somos divertidos nos encantan los profesores que nos hacen reír y así uno los estudiantes nos entusiasma más a la hora de estudiar así que para mí sería ese educador gracias Marlene Fernández A continuación la caja de ahorros el banco de la familia panameña presenta a Jeroncio Osorio del IPT Cunayana muy bien con los aplausos ¿cómo está Jeroncio? bien tranquilo un poco tranquilo toma tu pregunta a ver Jeroncio Jeroncio tu pregunta es ¿qué es la generosidad y cómo nos ayuda a construir un mundo mejor? ¿y cómo nos ayuda a construir un mundo mejor? bueno en este caso la generosidad se podría manifestar en donde se reúnen todos y se ayudan entre sí y trazan ideas cualquier idea para ayudarse mutuamente y nos beneficia que de ahí de la generosidad si nosotros no entendemos algunas cosas y lo otro nos ayuda y así vamos aportando más ideas y más ideas sabiendo de ahí nos ayudan en la generosidad donde las personas nos ayudan o sea la generosidad es ayudarse tú dices eso aporta un mundo mejor también como como amistad gracias gracias la autoridad de la micro pequeña y mediana empresa ambime pequeñas ideas grandes negocios presenta a Joynel Chivre del colegio secundario Félix Esteban Ollero hola hola el aplauso para Joynel ansioso toma tu pregunta entonces no te voy a hacer el perro por supuesto Joynel tu pregunta es ¿qué le da sentido a tu vida? excelente pregunta pues lo que le da sentido a mi vida es la familia ¿por qué? porque yo veo la familia además de ser un hogar es donde nos brinda los valores que cada persona necesita nos brinda ser responsables pero la familia es la unión de miembros y yo y cada persona mejor dicho cada persona que se encuentra aquí necesita una familia y eso es lo que me hace motivar me hace seguir adelante ya que en este en este punto de laboratoria yo estoy aquí por mi familia porque quiero demostrar y quiero enseñar que yo puedo ser grande puede que yo no tenga mi papá y que mi mamá te dejo pero yo quiero demostrarle que yo puedo llegar a ser grande y eso como lo llevo con esfuerzo y con mucha humildad y con familia muchas gracias gracias Joynel por su respuesta en esta ronda Canal de Panamá esta historia es tuya y la estamos construyendo juntos presenta a Pau Diliano López del Centro Educativo Zayla Olomá muy bien gracias me alegro toma tu pregunta vamos a ver que te toca Pau Diliano a ver Pau Diliano tu pregunta es ¿qué cualidades te diferencian de los demás? bueno una de mis cualidades que me diferencian de los demás es que al momento de dar ideas las doy un ejemplo cuando estamos haciendo un trabajo en grupo y hay algunos que no aportan tanto las ideas ahí estoy para dar con un apoyo brindándole un poco de las ideas de X problemas que estemos respondiendo o resolviendo y eso es una de las cuerdas que más es diferente porque cada vez que alguien lo entiende o no comprende algo siempre estoy ahí como un apoyo enseñándoles a ya sea mi compañero ya sea mis hermanos o brindándoles un apoyo a diferentes personas que pueden que también en un futuro me lo brinden a mi también gracias 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 Baudiliano Baudiliano es que eres muy bien muy bien Baudiliano López representando al Centro Educativo Zayla Oluni Vigina Caja de Ahorros el Banco de la Familia Panameña presenta a continuación aliteica a Yarsa del Instituto Cacique Olo de Vigina excelente fuerte el aplauso para Lideica excelente vamos a ver que te toca para esta ronda de desempeño espontáneo Lideica tu pregunta es ¿cuáles serían tres derechos que deben tener los jóvenes de hoy? los jóvenes de hoy el derecho de tener una familia de primero de que de que su padre estén ahí y su madre que estén ahí primero segundo el derecho el derecho de estar de estar de estar estudiando tercero tercero el derecho de estar feliz son los tres ¿no te parece que los tienen ya los jóvenes de hoy? no porque a veces porque muchos jóvenes como a veces cuando llegan a la escuela no tienen están allá en mi comunidad yo he visto como no tienen padres tienen necesidad de estar con sus padres pues que ellos les estén abrazando ayudando aconsejando porque a veces muchos llegan a la escuela sin tener el amor que una madre debe dar a ellos llegan a la escuela tristes pero no sabemos qué sienten ellos y por eso esos son los derechos que deben tener un hombre gracias pasamos al último participante el instituto para la formación y aprovechamiento de recursos humanos presenta Arcelmito Mendes del colegio secundario Arcelmito tu pregunta es ¿qué significado tienen para ti los símbolos patrios? los símbolos patrios el símbolo que tiene es algo que hoy en día en nuestro territorio panameño es lo que presentan los símbolos patrios bueno depende la bandera panameña para mí significa algo el progreso que dio desde nuestros ancestros va a estar en un territorio que estamos hoy como como hay el himno nacional como el escudo la bandera es el que nos representa la identidad que somos panameños dando hoy y yo como cuna soy panameño también porque estoy en el territorio panameño y por esa razón los símbolos patrios son importantes para mí porque representan mi identidad que soy una persona panameño y capaz de hacer cosas motivables y innovadoras gracias Arcelino ha prohibido esta segunda ronda en donde el jurado evaluó el desempeño espontáneo que consistió en la agudeza ingenio de los participantes en responder una pregunta formulada por el jurado calificador los estudiantes los estudiantes en este momento van a ser retirados para dar inicio a la preparación de la ronda de improvisación mientras iniciamos con esta ronda veamos el mensaje de Diego Castrellón ganador del concurso nacional de oratoria 2014 soy Diego Castrellón ganador del concurso nacional de oratoria 2014 si pudiera describir mi participación en este importante proyecto educativo pudiera decir que es una experiencia que te permite no solo participar exponiendo tus ideas sobre un tema y expectativas del país que deseas sino que a través de tu participación cada momento vivido marca positivo el resto de tu vida hoy gracias al concurso Diego Castrellón es conocido por sus ideas cuento con oportunidades de tener una beca para continuar mis estudios universitarios gracias al IFARU además los premios recibidos será un respaldo para que pueda continuar trabajando por mis metas en cuanto a los viajes culturales estos me han permitido abrir mis horizontes y disfrutar de la riqueza de otros países teniendo la oportunidad de visitar algunas islas del Caribe y Londres este último otorgado por la Embajada Británica en Panamá el concurso nacional de oratoria requiere una detallada organización que toma casi todo un año y demanda el trabajo de un equipo humano que hace posible este proyecto y que gracias a sus organizadores el Ministerio de Educación la Caja de Ahorros y la empresa Cable & Wireless Panamá que junto a la autoridad del Canal de Panamá y el IFARU son los principales artífices de esta iniciativa que reitero cambia la vida de miles de estudiantes de nuestro país de manera especial agradezco a la señora Lorena Castillo de Varela Primera Dama de la República quien es madrina de este importante proyecto brindando una voz de aliento y estímulo a cada uno de nosotros a esta loable labor que apuesta por el futuro de los jóvenes se suman patrocinadores como entidades gubernamentales representaciones diplomáticas empresas y medios de comunicación a todos ustedes gracias gracias por creer en el talento de tantos jóvenes panameños en 2014 se celebró la décima versión del concurso nacional de oratoria en donde se resaltó la trayectoria y los principales logros de este proyecto que ha aportado al país profesionales y líderes conscientes de su labor en sociedad también se celebraron los 100 años del canal de Panamá siendo el marco propicio para invitar a los jóvenes a plantear sus ideas del país que desean construir ese 16 de noviembre cuando la competencia llegaba a su momento cumbre independientemente de quien fuera el ganador los conocimientos adquiridos y la experiencia vivida ya era nuestro mayor logro porque estos perdurarán por siempre aunado a los lazos de amistad que se estrecharon entre todos los finalistas durante el periodo de preparación talleristas y profesionales de diversas áreas formaron parte importante de este proceso de entrenamiento sumado al trabajo de los profesores asesores de cada uno de nosotros de manera especial quisiera agradecer a mi profesora Kelsey Fernández por todo su apoyo incondicional quien hizo admirables sacrificios para él los jóvenes panameños hemos aprendido a plantear nuestra responsabilidad ante diversos temas que nos aquejan y proponer soluciones en beneficio de todos el concurso nacional de oratoria es y será la ventana con la que siempre contaremos para dar a conocer nuestras ideas y anhelos no solo como jóvenes sino como los líderes que ya somos en nuestra sociedad anímate a vivir la experiencia que cambia tu vida entramos a la tercera y última ronda de competencia nos referimos a la ronda de improvisación el cuerpo de jurados ya entregó el tema de improvisación y los estudiantes ya están preparándose el tema escogido por el jurado para esta tercera ronda es ¿cómo afecta la contaminación ambiental en el desarrollo de las actividades económicas de tu comunidad y qué propones para evitarlo? llamamos a la primera estudiante Caja de Ahorros y Banco de la Familia Panameña presenta a la estudiante Adeybet Morris del Colegio Secundario Félix Esteban Oyer Adeybet el tema es ¿cómo afecta la contaminación ambiental en el desarrollo de las actividades económicas de tu comunidad y qué propones para evitarlo? la contaminación ambiental son todas las cosas que nosotros contamos aquí en nuestra comarca las basuras son todo lo que vemos acá y cada vez que los turistas vienen acá no quieren ver a nuestra comunidad nuestras lindas playas que tenemos lleno de basura no quieren ver nada de eso y ¿cómo haría yo para evitar eso? sería que cada uno de nosotros y nuestra comarca piden todas las basuras en los tinacos así los turistas vengan y vean nuestras lindas playas nuestros lindos corales limpios hermosos así disfrutarán de cada una de las playas ver todo lo que tenemos aquí no tener toda nuestra comunidad toda sucia lleno de basura es mejor que cada uno de nosotros cuidemos nuestra comarca cuidemos nuestros lindos mares que tenemos no dañar a los peces nada de eso y así los turistas miren se sientan alegres que nosotros tengamos nuestras playas hermosas limpias nada de eso se necesitarán nada de eso eso sería muchas gracias fue la presentación del estudiante Adeybeth Morris del colegio secundario Félix Esteban Oler pasamos al siguiente participante la autoridad de la micro pequeña y mediana empresa Amfime pequeñas ideas grandes negocios nos presenta al estudiante Geroncio Osorio del IPT Cunayana ahora si viene el estudiante Geroncio Osorio del IPT Cunayana fuerte el aplauso para Geroncio en esta ronda de controlización Geroncio el tema de esta ronda es cómo afecta la contaminación ambiental en el desarrollo de las actividades económicas de tu comunidad y qué propones para evitarlo bueno la contaminación afecta en este sentido que en la belleza de nuestra comarca la belleza que nosotros tenemos al tirar las basuras afecta a ciertas especies como la belleza de los animales la tortuga y en la producción los usos de los sabonos químicos que la fertilización pues para que mejore la producción también afecta en algunos sentidos que cuando cada vez que echamos sabono orgánico y hace que la tierra se muera porque ya no produzca más y por eso yo propongo que para mejorar el ambiente tenemos que hacer algo al respecto pues como mejorar la basura que no tiren la basura al mar ni que contaminen ni que deforesten los árboles eso es lo que yo propongo fue la presentación del estudiante Heroncio Osorio del IPT Cunayana presentado por la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa Ampime Pequeñas Ideas Grandes Negocios Gobil una empresa del grupo Machetazo es el patrocinador oficial del vestuario de los maestros de ceremonia y jurados durante esta etapa regional del concurso nacional de oratoria 2015 de igual forma Gobil patrocina obsequios a los finalistas de cada final regional para tu regreso a clases elige Uniformes Gobil les recordamos que esta iniciativa del concurso nacional de oratoria es organizada por el ministerio de educación que es Panamá Caja de Ahorros la autoridad del canal de Panamá y el IFAR canal de Panamá esta historia es tuya y la estamos construyendo juntos presenta a Paudiliano López del centro educativo Zayla Olonibigina Paudiliano el tema de esta tercera ronda es ¿cómo afecta la contaminación ambiental en el desarrollo de las actividades económicas de tu comunidad y qué propones para evitarlo? siendo de la de la comunidad y sus compañeros para que nos visiten pero la contaminación del ambiente nos afecta mucho para nosotros la imagen que tiene la comunidad ¿cómo sería o qué pensaría un turista cuando llega a la comunidad y ve basura por todos lados? ¿se llevaría una mala imagen de nosotros? y así al igual como corre la voz para que nos vengan a visitar correrá en la voz de cómo nuestra imagen está contaminada para solucionar el problema cada uno de nosotros somos la comunidad cada una de las personas debemos tomar conciencia en lo que hacemos hacer charlas para que así nosotros siendo cada uno la comunidad tomemos conciencia de lo que estamos haciendo mal para que así nuestra comunidad sea más limpia y más visitada por los turistas así cuando lleguen tengan una buena imagen de lo que se llevará a su casa donde les dirá a sus amigos compañeros la gran imagen la gran limpieza que hicieron en la comunidad de Cartes de Suez termino diciendo esto cada uno de nosotros tenemos nuestras ideas somos conscientes de nuestros actos de lo que hacemos evitando eso cambiando nuestra actitud podemos cambiar la comunidad muchas gracias con la presentación de Pablo Guillermo López a continuación la caja de ahorros del bando de la familia panameña nos presenta a Juan Paredes del IPT Cunayala Juan el tema para esta tercera ¿cómo afecta la contaminación ambiental en el desarrollo en el desarrollo de las actividades económicas de tu comunidad y qué propones para evitarlo? bueno como ya sabemos varias partes de la isla de nuestros bosques vemos basura vemos desperdicio que alguna gente veo que la han tirado sin pensar en el daño que puede causar a nuestra fauna ya que esa basura mata peces que son buenos para nuestro consumo y malos porque varios hombres padres de nosotros buscan peces van a pescar para darnos de comer a nosotros nos pueden dar enfermedades igual entonces en los bosques también no dejan crecer algunas plantas bosques son más importantes porque no dan fruto comida hay varios animales que consumimos ahí mi propuesta sería hacer charlas hablar con el con el de la comunidad hablar con mi con mi asesor director y varios compañeros para hacer charlas para que más para que abra la mente más a varios compañeros señores y alumnos para que abran su mente y vean las causas que dan nuestra mala nuestra mala reputación de tirar basura en los bosques en nuestros mares esa sería mi propuesta para cambiar nuestra manera de pensar de nuestros bosques y más muchas gracias relojino obsequia en esta etapa regional del concurso nacional de la toria relojes conmemorativos al concurso de este año el instituto para la formación y aprovechamiento de recursos humanos presenta a la estudiante Lideika Ayarsa del instituto cacique oro de Virginia no nos no nos van a visitar por la contaminación por la basura como los turistas ven lo bello que una comunión tiene por eso los turistas es el que afecta también nadie podrá invertir invertir no nos apoyar que nos apoyen porque muchas personas para que nosotros hagamos unos hoteles unos hoteles que nos ayuda que nuestra comunidad tengamos la economía y que yo puedo hacer primero organizar agrupar agrupar muchos jóvenes y estudiantes y organizar unas charlas seminarios para que nuestra comunidad tenga siga adelante que tengamos que tengamos el ingresito que tengamos una una comunidad que se vea bello para que muchos turistas nos inviten esto es lo que yo invertiría lo que yo diría para que llevamos bien y así quiero exhortar que tenemos que tenemos que cuidar que tenemos que cuidar como nosotros cuidamos nuestra vida nuestro cuerpo y así debemos cuidar en nuestro ambiente porque el ambiente también siente muchas gracias doctora es el patrocinador oficial de la flota de autos que transporta por todo el país al personal de la organización del concurso nacional de oratoria el despacho de la primera dama presenta a la estudiante Marlene Fernández del Instituto Cacique Olo de Virginia Marlene el tema de esta tercera ronda es cómo afecta la contaminación ambiental en el desarrollo de las actividades económicas de tu comunidad y qué propones para evitarlo sabemos que nuestra comarca por la cuenta con lindas y hermosas mares playas y lindas montañas pero hoy en día nosotros los jóvenes y las personas que habitan nuestra comunidad no sabemos cómo aprovecharlos ya que uno de los problemas que afecta nuestra comunidad es la contaminación lastimosamente vemos si los turistas cómo afecta sería la pregunta entonces cómo lo afecta sabemos que la compra con Ayala los turistas ven y siempre uno comienza a hablar que con la compra con Ayala cuenta con hermosas y aguas de salina pero al llegar a la comarca ven basuras en los mares y eso como que sus sus visiones lo que uno pensaba de la comarca se van desminuyendo y van pierden su confianza entonces una de las propuestas que yo les voy a decir sería hablar con los dirigentes de la comunidad para que den capacitación a las personas a los que habitan nuestra comunidad capacitaciones para que uno sepa y aprenda cómo reciclar ya que también una de las maneras que nos afecta es que también sabemos que una de las actividades tenemos que es la pesca entonces mientras nosotros tiramos basuras en los mares vamos contaminando y los peces se van asfixiando anteriormente nuestros antepasados utilizaban la tierra habían huecos y ahí metían la basura pero entonces en esos tiempos contaminaban la tierra lo que hoy en día hacemos es que tiramos la basura en los mares y eso afecta grandemente a nuestra comunidad y a nuestra alimentación también a nosotros los niños que comemos de los peces y no sabemos qué es lo que contienen los peces dentro de sus estómagos cuando nosotros estamos causando esos problemas entonces tener un alto a la contaminación que las personas veamos lo que estamos causando en nuestro país y en nuestra comarca punayala y a las personas que vienen atrás de nosotros entonces reciclar que apretamos a reciclar para que nuestra comarca punayala en nuestro país sea un mundo con lindas y hermosas playas muchas gracias con la participación de Marlene Fernández del Instituto Cacique Olo de Virilina Samsung Galaxy S6 El futuro es ahora presenta al estudiante Arcelmito Méndez del colegio secundario Félix Esteban Oye Arcelmito el tema de esta tercera ronda es ¿Cómo afecta la contaminación ambiental en el desarrollo de las actividades económicas de tu comunidad y qué propones para evitarlo? Hoy en mi comunidad el problema más grave es la contaminación de la vida está afectando a la economía de mi cultura ya sea la agricultura la pesca y entre otras cosas que como joven me benefician un ejemplo mi padre es un pescador y él sale a pescar en los mares pero encima de eso el mar está contaminado ¿quiénes son los causantes? nosotros y eso me afecta porque no me da algo beneficio para mi buena educación la economía pertenece a mi padre porque el de la economía me ofrece útiles escolares que me pueden brindar una buena educación por eso como joven yo quiero llamar a todos los que están aquí los líderes comunitarios ya sean autoridades de cada gobierno que como líderes de hoy dar ejemplo a los jóvenes de que el medio ambiente es algo importante nosotros como joven no tenemos que contaminarlo sino que la contaminación está en nuestras manos nosotros somos el cuidado de ellos nosotros debemos cuidar de ellos porque todo el planeta está en nuestras manos el bien de la planeta está en nuestras manos por eso como joven quiero dar un proyecto de vida para que mi comunidad todas las autoridades tengan una buena contaminación una buena disminución de la contaminación ya sea haciendo proyectos pequeños de no contaminar poner las basuras en cada polo en cada calle y así disminuir la contaminación del ambiente y de todo el medio ambiente y poderán disminuir poco a poco de hoy en día por eso digo que la tierra está en nuestras manos muchas gracias fue la presentación del estudiante Arcelito desde el colegio secundario Félix Esteban Oyer Caja de ahorros el Banco de la Familia Panameña presenta a continuación a la estudiante Carla López del IPT Cunayala fuerte el aplauso para Carla el tema de esta tercera ronda es ¿cómo afecta la contaminación ambiental en el desarrollo de las actividades económicas de tu comunidad y qué propones para evitarlo? En la actualidad vivimos en un pueblo donde la que afecta a nuestro medio ambiente son las basuras ya que no tenemos suficiente dinero para comprar esas tarastas esas bolsas de basuras y la comunidad y la comunidad está afectada de basuras como vemos alrededor de nosotros pero no es impedimento para realizar actividades como jornadas de limpieza para que nuestro ambiente llegue a estar más limpio yo propongo un llamado de atención a las actividades para que nos apoyen a nosotros con las jornadas de limpieza para que nuestra comunidad siga creciendo y sea más limpio y que se note en esta vida muchas gracias caja de ahorros del banco de la familia panameña obsequia en cada final regional cuentas de ahorro para los estudiantes ganadores del sexto al primer lugar además parque audio video y electrodomésticos obsequia a los ganadores de las finales regionales del concurso nacional de oratoria electrodomésticos y dispositivos de audio llamamos al siguiente participante la autoridad de la micro pequeña y mediana empresa Ampine Pequeñas Ideas Grandes Negocios presenta a Manasés Preciado del IPT Cunayala Manasés el tema de esta tercera ronda es ¿cómo afecta la contaminación ambiental en el desarrollo de las actividades económicas de tu comunidad y qué propones para evitarlo? lastimosamente hoy día sufrimos en contaminación bajo estas circunstancias nosotros estamos contaminando el ambiente ¿por qué razón? porque nosotros tiramos basura en el suelo en el mar o tiramos por donde sea nosotros afectamos económicamente eso porque nosotros somos fuente donde los turistas llegan acá y conocen nosotros cuando contaminamos perdemos dinero los turistas ya no querrán vender para acá conocer el lugar ¿por qué? porque nosotros contaminamos propongo que nosotros vamos a hacer jóvenes principalmente yo vamos a dar ejemplo a los comuneros a los que viven aquí que nosotros vamos a hacer cambio en esta comunidad que la comunidad de Plano Chico sea una comunidad libre de esta contaminación para que ya no hubiera más contaminación y los de la otra isla podrán venir para acá y podrán querer visitar los turistas a otra gente que irán venir para acá y conocer a este lugar hermoso Plano Chico por eso les hago un llamado a todos los estudiantes que estamos aquí que nosotros evitemos de tirar la basura evitemos la contaminación en esta hermosa isla Plano Chico muchas gracias con la participación del estudiante Manasés Preciado del IPT Cunayala de igual forma les recordamos a todos seguir las redes sociales del concurso nacional de oratoria y enterarse de lo que ocurre en este proceso clasificatorio el fanpage www.facebook.com diagonal oratoria panamá en twitter e instagram como arroba oratoria panamá recibimos al siguiente participante canal de panamá esta historia es tuya y la estamos construyendo juntos presenta a joiner libre del colegio secundario félix esteban hoyer joiner el tema de esta tercera ronda es cómo afecta la contaminación ambiental en el desarrollo de las actividades económicas de tu comunidad y qué propones para evitarlo la contaminación es uno de los problemas fundamentales que hay en mi comunidad y por ende uno de los principales es la basura ya que nosotros mismos somos responsables de hacer que nuestra comunidad te limpie y cómo eso afecta en la economía y el crecimiento de nuestras de nuestras empresas grandes nos afecta de mucha pues cuando contaminamos nos hacemos que las cosas estén sucias y tenemos que hacer que todo por supuesto todo que esté sobre el libro quiero quiero sugerir que creamos mesas redotas donde se puedan implantar cosas de charlas como charlas como para para exponer a lo que queremos decir quisiera terminar diciendo cuidemos nuestro medio ambiente porque de ahí dependemos y no solamente eso sino que tenemos que estar allí cuidando porque la economía nuestra cultura la economía la empresa va creciendo de acuerdo al ambiente de nuestro tema muchas gracias fue la participación del estudiante Joynel Chivre de igual forma les reiteramos la invitación para sintonizar las finales regionales del concurso nacional de oratoria en el sitio web www.oratoriapanama.com y en los sitios web de los siguientes medios www.prensa.com telemetro.com y tvnmedia.com caja de ahorros el banco de la familia panameña nos presenta a la estudiante Génesis Pérez del colegio secundario Félix Esteban Ollero Génesis el tema de esta tercera ronda es ¿cómo afecta la contaminación ambiental en el desarrollo de las actividades económicas de tu comunidad y qué propones para evitarlo? la contaminación ambiental ha aumentado en los últimos años trayendo consigo grandes problemas ambientales sociales y económicos en mi comarca Punayala principalmente se basa en el ingreso del turismo sostenible utilizando las islas que tenemos a nuestros alrededores estos grandes cambios han traído como consecuencia sequías en las comarcas huyotaciones y a nivel nacional estamos viendo el gran problema de las sequías en las provincias centrales arrasando consigo los cultivos y los ganados vemos que este problema está está trayendo consigo muchos de estos cambios así que nosotros podemos erradicar estos problemas comenzando a tener una conciencia que este problema está afectando y nos está cobrando cada día también podemos realizar en mi comarca en mi plantel educativo una pequeña comitiva donde se basa en la protección de las costas en los ganglares que son un gran recurso natural vemos que estos problemas pueden cambiar iniciando por nosotros mismos no arrojando la basura inconscientemente reciclando reutilizando estos estos pasos son básicos y todos nosotros lo podemos realizar esto traería muchas consecuencias pero nosotros tenemos el valor la capacidad para desarrollar y poder mejorarlo así que quien no quisiera ayudar a esto así que jóvenes compañeros y compañeras ayudemos a mejorar nuestro medio ambiente comenzando desde ya muchas gracias el instituto para la formación y aprovechamiento de recursos humanos nos presenta de inmediato a la última participante Chaynet Pérez del colegio secundario Félix Esteban Oye con el aplauso para Chaynet Chaynet la tercera ronda es ¿cómo afecta la contaminación ambiental en el desarrollo de las actividades económicas de tu comunidad y qué propones para evitarlo? Bueno sabemos que la contaminación es uno de los problemas que actualmente estamos enfrentando no solamente en mi comarca sino a nivel mundial la contaminación es el producto de desechos que usamos nosotros los humanos hacia lo tiramos hacia el medio ambiente tanto en los mares los ríos lo contaminamos también por las industrias entonces la contaminación ambiental afecta en lo económico en mi comarca es el turismo ya que los extranjeros los turistas que vienen acá a la comarca quieren ver playas limpias no quieren ver contaminación entonces nosotros para evitar esto yo propongo de que hacer organizaciones en donde tanto jóvenes estudiantes comuneros profesores hasta los mismos turistas nos ayuden a reciclar también un vertedero en las costas donde se haga quema de la basura para no tirarlos ya sea en los mares en los ríos y también el turismo como sabemos es una entrada una capital que nos brinda para mejorar nuestra calidad de vida si en el momento en donde el medio ambiente ahora mismo nos afecta entonces de que vale de que tengamos un ambiente un ecosistema un atractivo turístico muy hermoso no quisiéramos perjudicarlo no quisiéramos que esto esto lleve a cabo después de 20 años 10 años quien sabe que pueda ocurrir muchas gracias y desde esta manera terminamos esta tercera ronda estamos a pocos minutos de conocer quien representará a la comarca Agurayala en la gran final del concurso nacional de oratoria 2015 pero esta iniciativa no fuera posible sino una serie de patrocinadores que permiten que motivemos a cada joven a representar a su provincia o comarca entre ellos nuestros patrocinadores platino en despacho de la primera dama la embajada británica en Panamá la embajada de España en Panamá la embajada de Colombia en Panamá la embajada de la República China Taiwán en Panamá embajada de la República de Chile Samsung Galaxy y cable and wireless communications también están nuestros patrocinadores Oro Parker Sackler College Dólar a Rentacar con diversidad de mismo y la fundación Olga Simple los patrocinadores Plata Hospital Nacional Gobind Silver Solutions Isen Panamá y los patrocinadores Grouse Relojín Supermercados Rey Romero y AFS Programas Interculturales Un fuerte aplauso para nuestros patrocinadores Para que más de los patrocinadores hay empresas que colaboran en el concurso nacional de oratoria como ESAI Universidad y la Cámara de Comercio y otras que brindan su apoyo en las distintas provincias como Rian de Hotel Toto Terpel Connectium BDM Publicidad Dare AECO Azael BD Hotel Fort Points Gachera Torcolón Manzanillo International Terminal Ricardo Udago Ana Elena Mota Charly Collins AES Panamá Cherry Williams Novi Pulmantur El Servicio Aeronaval y el Servicio Nacional de Fronteras Nuevamente un fuerte aplauso para estas empresas que apoyan colaboran y patrocinan el concurso nacional de oratoria El Instituto Nacional para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos y FARU es el valioso patrocinador de las becas que reciben los finalistas del concurso nacional de oratoria A continuación veamos un video de su importante labor El IFARU desde 1965 tiene la misión de planificar la formación y aprovechamiento del capital humano otorgando becas a estudiantes destacados así como brindar asistencia económica a la población más vulnerable establecemos alianzas con distintas instancias educativas tanto nacionales como internacionales para brindar más y mejores oportunidades académicas formando así a profesionales talentosos sin olvidar formar en las áreas de mayor demanda para el desarrollo del país tras 50 años de funcionamiento pretendemos seguir orientando estimulando y apoyando en la formación del capital humano panameño miles de estudiantes día a día aprovechan los beneficios que ofrece el IFARU comprometiéndose con el país y su desarrollo la gestión dirigida por la licenciada Yesenia Rodríguez enfoca sus esfuerzos en llegar a cada vez más jóvenes y adultos que buscan insertarse competitivos en el actual mercado laboral Yo creo que el momento es oportuno para mencionar los premios de esta final regional de la comarca Una Llama Todos los estudiantes participantes de la final regional reciben una medalla conmemorativa a la versión del concurso de este año Además todos los profesores asesores reciben su certificado de participación y GOVIL obsequia a todos los estudiantes participantes de esta final regional una camiseta tipo polo alusiva al concurso de este año Fuerte el aplauso para todos los estudiantes que se llevan premios en el final regional Además los estudiantes ganadores del sexto al primer lugar de esta final regional reciben cuentas de ahorro por parte de la caja de ahorros el banco de la familia panameña con los siguientes fondos El sexto lugar lleva 100 balboas El quinto lugar 200 balboas El cuarto lugar se hace agredor de 300 balboas 400 balboas para el tercer lugar 500 balboas para el segundo lugar y 600 balboas para el primer lugar y el representante de la comarca Alguna Yala en el concurso nacional de oratoria 2015 Fuerte el aplauso para los los participadores de la fama de la voz Pero eso no es todo Los estudiantes ganadores del sexto al primer lugar y sus profesores asesores reciben juego de electrodomésticos y dispositivos de audio cortesía de Parker audio video y electrodomésticos Además los estudiantes ganadores del sexto al primer lugar y sus profesores asesores reciben un celular Samsung Galaxy Ace 4 y el estudiante ganador del primer lugar recibe curso virtual con el sello Ilumno en liderazgo y emprendimiento redes sociales y nuevas tecnologías y responsabilidad social gracias a la Universidad de Guis Yo creo que estos premios se merecen otro fuerte aplauso para nuestro centro de la ciudad En este momento el jurado está haciendo los cálculos para determinar el resultado Mientras eso sucede veamos algunos mensajes de participantes de versiones anteriores del concurso nacional de oratoria Por 10 años empresas e instituciones gubernamentales misiones diplomáticas y medios de comunicación se han unido para permitir que la voz de la juventud sea escuchada Han sido 10 años de un aprendizaje diario y hoy los que más tienen que contar son algunos de los jóvenes que a lo largo de esos 10 años compartieron el escenario para dirigirse a todo un país y contarnos sus sueños de sus luchas del Panamá que anhelan ver crecer de la justicia social de la igualdad de oportunidades de valores de la conservación Hoy en este breve espacio nos comparten las diferentes impresiones y huellas que el concurso nacional de oratoria ha dejado en sus vidas El premio más importante que he recibido de este concurso ha sido vivir la experiencia me dio crecimiento personal me dio seguridad eliminé ese miedo a enfrentar a las personas Un recuerdo inolvidable En realidad no me imagino el Panamá de hoy sin el concurso nacional de oratoria El concurso de oratoria me ayudó a sacar de mi lo mejor aún en las situaciones más difíciles Es una gran experiencia y que aparte de la enseñanza se ganan amigos Yo recibí una formación en donde se me enseñó lo que era disciplina se me enseñó proyección Cuando decidí estudiar derecho creo que fue más impulsada por el concurso de oratoria El concurso nacional de oratoria influyó en mi decisión por ser comunicador social por ser periodista Definitivamente marca la diferencia en la juventud Algunos nos contaron donde se imaginan el concurso nacional de oratoria Meduca Cable and Wireless Panamá Caja de ahorros dentro de 10 años El concurso nacional de oratoria en 10 años más lo veo a nivel internacional Si pudiera volver a los inicios de mi educación media si y lo diría mil veces más si volvería a participar en el concurso nacional de oratoria Siempre vamos a ser una familia y creo que dentro de 10 años seremos muchísimos más Bien, en pocos minutos conoceremos los resultados de esta final regional A continuación invitamos al presidente del jurado Carlos Carrasco quien nos brindará unas palabras antes del anuncio de los ganadores Buenos días en nombre de la mesa de jurados estamos por finalizar una final regional la correspondiente a la comarca de Bunayalo en donde hemos observado a 12 finalistas que nosotros como jurados ya anteriormente en preselección logramos ver su desempeño y hacer algunas recomendaciones que esperábamos que la mayoría hubiese incorporado en su preparación para esta final Vamos a hacer algunas observaciones muy específicas con relación a los tres criterios que se estaban evaluando contenido lenguaje y proyección con relación al contenido es importante señalar que en el tema principal juventud de emprendedora que trabaja por sus metas innovación y esfuerzo por el bien común nosotros anteriormente habíamos hecho una observación en donde se les pedía que hiciera un equilibrio entre los dos ejes que ese tema contempla para este año el de juventud de emprendedora que trabaja por sus metas por un lado y el de innovación y esfuerzo por el bien común por otro lado sin embargo a diferencia de finales otras finales en las que nosotros hemos participado si vimos que el tema de juventud de emprendedora incluso se quedó débil en sus contenidos pasa siempre que el tema al ser el primer eje lo desarrollan más y abandonan casi el segundo eje acá los enfoques fueron muy diversos y abandonaron ese primer eje de juventud de emprendedora en algunos casos no se vio muy claro el concepto de juventud de emprendedora que estaban desarrollando en ese sentido si es importante que lo aclaremos porque nosotros estamos trabajando sobre un tema en donde el joven plantea cuál es su meta lograr desde el punto de vista personal por eso es que el tema este año les invita a trabajar por sus metas cuando hablamos de sus metas es la meta de los jóvenes entonces esperábamos que ustedes elaboraran más sobre lo que ustedes desean desarrollar y no ser tan críticos de pronto de alguna realidad que bien como jóvenes también les inquieta pero recuerden que el tema es muy específico hay que elaborar sobre el tema que como jóvenes desean plantear y ese segundo eje me sustenta entonces el esfuerzo el camino como yo voy a trabajar para lograr esa meta que innovación le voy a incorporar para que sea un proyecto diferente para que sea algo fuera de lo común y como eso al final repercute en mi bien y en el bien de todos en el bien de mi comunidad de país y el mundo entonces faltó estructura faltó ilación para que la idea se maturiese desde el inicio hasta el final en sus contenidos para darle un mayor valor a ese tema recuerden que nosotros estamos evaluando evaluando cuatro elementos en contenido y uno de ellos es valor y en valor lo que evaluamos es que efectivamente ese contenido aplique al tema principal el tema principal tiene que revisarse en todos los aspectos de ese contenido para que no se quede ningún elemento por favor también en el contenido se dieron algunos datos estadísticos que si bien se daban a la fuente la comparación de referencia no quedaba muy clara a veces cuando incluimos un segmento de población no hacemos la salvedad con relación a qué si es al total si es un dato de una provincia o una comarca si es el dato para todo el país es importante hacer esa salvedad porque una cifra como tal si no se da esa salvedad queda siendo un solo número un número más hay que hacer la referencia correcta para que la información estadística gane ese peso que se necesita al momento de ilustrar o argumentar alguna idea dentro del contenido también en el tema principal se dieron algunos contenidos o se presentaron algunos contenidos muy poéticos esto también es importante que lo consideren como parte de las observaciones que nosotros dejamos para ilustrar los resultados porque incluso también en proyección se vio muy poético el desplazamiento que se daba y la manera también como se desarrollaban los temas en desempeño en contáneo los jóvenes tomaban una pregunta se les entregaban a la maestra de ceremonia y escuchaban la pregunta acá fue reiterativo el hecho de que todos o la mayoría pedían que se les leyera la pregunta una segunda vez acá es importante que consideren que dentro de ese tiempo en donde se pide la lectura de la pregunta por una segunda vez ya el tiempo empezó a correr y eso limitó de alguna manera también la oportunidad para poder cambiar un poco más la respuesta hay que tener mucho cuidado cuando se responde desempeño en contáneo porque a veces las respuestas de lo que uno está elaborando o respondiendo está relacionado a lo que yo estoy tratando de responder pero al momento de conjugar algunos verbos o incluso como utilizo la dicción pareciera que estoy respondiendo otro tipo de concepto quizás tienen la idea pero el hecho de no poder tener el concepto de manera clara o desarrollarlo de manera clara le pierde fuerza a esa respuesta porque quedo mencionando por la dicción quizás algunos otros conceptos relacionados a esa pregunta fueron muy naturales y sinceros en esa ronda desde el punto de vista de su realidad algunos se enfocaron mucho en ver su entorno y eso sí también lo resaltamos como una fortaleza no todo es debilidad dentro de lo que nosotros hacemos como observaciones pero esa sinceridad le faltó quizás un poco más de estructura para que esa idea con esa sinceridad con la que ustedes respondieron tuviese mayor peso al momento de ordenar las ideas con relación a lo que usted estaba tratando de responder en el tema de los conceptos también es importante revisar algunos de ellos algunos no respondieron directamente lo que se estaba preguntando se acercaron quizás a alguna idea pero acá falta mucho todavía revisar conceptos de las preguntas que se realizaron en el día de hoy para esta ronda no hay que ir a estudiar no hay que prepararse con la improvisación y poder venir a responder ya eso es el pulo de información que usted tiene para eso usted tiene que estar actualizado y levantando la única forma de hacerle frente a esta ronda es con lo que usted ya sabe y con lo que usted puede apoyarse de su día a día para poder responder cada una de estas preguntas en improvisación la pregunta que se elaboró fue ¿cómo afecta la contaminación ambiental en el desarrollo de las actividades económicas de su comunidad y qué proponen para evitarlo? algunos elaboraron mucho sobre el tema de contaminación y pocos puntualizaron sobre las actividades específicas y cómo relacionaban eso a la contaminación directamente para darle un orden a las ideas algunos mencionaban cómo se daba la contaminación y otros de alguna manera relacionaban eso a las actividades económicas de la comarca pero no había una relación directa en pocos casos se dio de la contaminación directamente a uno o dos o tres actividades puntuales que se desarrollan en la comarca y eso también se trabaja o se pidió que se revisara mucho con estructura dándole estructura a la pieza antes de salir a responder esa improvisación y algunos se concentraron tanto en hablar de la contaminación y de las actividades que descuidaron casi por completo la propuesta recuerden que la propuesta era un componente importante de esa pregunta para evitar precisamente la contaminación algunos fueron muy creativos y se dieron sus propuestas elaborando algunas ideas que también es importante que se revisen algunas propuestas incluso podrían generar más contaminación entonces hay que tener mucho cuidado cuando proponemos algo porque las ideas no necesariamente aplican para hacer una propuesta o una solución a veces algunas propuestas pueden ser un incremento más del problema y eso también hay que tener mucho cuidado al momento de elaborar la propuesta con relación al lenguaje se dieron se dieron también verbos mal conjugados como se mencionó anteriormente en las tres rondas problemas notables de adicción nosotros en la selección sí hicimos la salvedad que nosotros evaluamos con la misma rigurosidad evaluamos en las otras 11 regiones en los que el concurso se desabora precisamente para darle ese nivel de equidad y transparencia que el concurso requiere al momento de seleccionar quién va a representar a la región en la gran final sabemos que hay alguna limitante al respecto pero tratamos siempre de darles esa oportunidad para que ustedes puedan seguir practicando y poder tener varias etapas y pases en donde poder mejorar al respecto no hubo coherencia lineal ni mucho menos coherencia global en algunas improvisaciones como lo mencionábamos en el contenido acá de igual forma en lenguaje se observó que algunas ideas no tenían relación directamente con lo que usted seguía diciendo y en algunos casos incluso se contradecían las ideas de lo que uno iba a desarrollar en el contenido y esto se vio marcadamente la pena al momento de evaluar el lenguaje algunas pausas fueron innecesarias en la expresión algunos hicieron muchas pausas sin sentido quizás también para ganar algo de tiempo o quizás también por el tono que se le daba al desarrollo de ese contenido que quizás también lo tenemos acá como parte de la proyección tiene algunos tonos un poco poéticos algunos tonos muy pausados esos tonos que no necesariamente son de la oratoria que nosotros evaluamos como parte de este concurso en proyección faltó naturalidad algunos fueron muy estáticos en el escenario quizás no se desplazaron aprovechando el espacio que se tenía y lo que lo hacían en algunos casos fueron desplazamientos sin sentido desplazamientos que no tenían ninguna relación con el contenido altamente de irse desarrollando y eso también fue notorio al momento de evaluar proyección la proyección corporal como decían la manera en que se van mencionando los contenidos también le faltó congruencia en algunos casos para que tuviese mayor valor mayor peso mayor fuerza al momento de decir una idea y que eso fuera acompañado también de mis movimientos corporales para que esa idea llamara más la atención algunos finales fueron bajos y otros finales también fueron cantados finales bajos en el sentido de que iban disminuyendo el tono de voz y cuando llegaban cerrando casi que nos escuchábamos en derrida lo que se decía en el caso de los finales cantados esos finales en donde todavía hay algo que nosotros decimos que es parte de la oratoria greco-romana es muchas gracias que cerramos con el que cerramos siempre nuestros contenidos se nota fuertemente como cambiar el tono de voz de lo que yo voy desarrollando versus ese final de muchas gracias o la última frase que yo menciono en mi contenido entonces es importante que hagamos la salvedad de estas observaciones porque nosotros no solamente venimos y hacemos un cálculo sino que también tratamos de hacer docencia en lo que nosotros consideramos al momento de decidir con jurados en este concurso nacional de la prensa este resultado no sería completo si nosotros no hacemos esto y siempre hacemos la salvedad de que esto lo hacemos como recomendación recuerden que esta recomendación ya para el que va a la final es algo muy valioso porque les sirve para seguir en su práctica pero a los que no puedan ir a la final pero puedan volver el otro año tomen esto como parte de su preparación recuerden siempre que el concurso les espera acá para seguir motivando y desarrollando ese talento como ustedes que son el futuro de nuestro país les felicitamos jóvenes sabemos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a esta final regional lo vimos en una preselección sé que han participado también de los talleres regionales que se dieron como parte de su preparación y eso para nosotros es probable el interés y la preocupación que ustedes tienen de los temas nacionales eso hay que reconocerlo y eso también tiene su mérito independientemente del resultado al que nosotros ya hemos llegado y que se va a anunciar en unos minutos ustedes son ganadores y nos van a decir todos los años no dicen lo mismo pero es cierto jóvenes ustedes con el simple hecho de formar parte de este proyecto lo son porque han marcado la diferencia entre los jóvenes que si se preocupan por el devenir del país y los que han tomado la opción de seguir el día a día de lo mínimo y lo que exige mucho otro sistema ustedes quieren hacer la diferencia y eso hay que reconocerlo así que nuestro reconocimiento por ese interés y por ese deseo de seguir superándose y elaborar sus ideas a través de un arte como el arte de la oratoria ese arte que el día de mañana les va a abrir muchas puertas porque ustedes se saben expresar convincentemente y ese arte ustedes lo van a poder seguir desarrollando el día de mañana como profesionales del país a ustedes profesores nuestro agradecimiento también por el apoyo que le brindan a los estudiantes en su proceso de preparación sabemos que también hacen un gran esfuerzo para apoyarlos y dedicarles tiempo en su proceso de preparación a este concurso nuestras felicitaciones y agradecimiento también por ello a todos gracias por apoyar a los finalistas en la mañana de hoy sabemos que hay algunos familiares y compañeros presentes así que a seguir apoyándolos como parte del futuro que ustedes todos desean ver desarrollado en esta comarca ellos son el futuro de esta región así que hay que seguir apoyando nuestro agradecimiento por su atención que pasen todos buenas tardes gracias sabemos que están ansiosos de conocer quien va a representar a la comarca Cunayala pero vamos a proceder a la entrega de medallas de honor a los estudiantes como reconocimiento a su esfuerzo y dedicación les brindamos un merecido aplauso a los 12 finalistas a continuación invitamos a las personalidades en representación del Ministerio de Educación llamamos al profesor Luis Fernández en representación de la Cama de Ahorros llamamos a la licenciada Nereina Montero y en representación de Kevul Anwarles Panamá llamamos a la licenciada Lisette Condacín fuerte el aplauso vamos a llamar a los estudiantes en un orden y en ese mismo orden se van colocando enfrente de la pantalla mientras se les colocan las medallas del IPT Cunayala Manansés Preciado recibe la medalla de manos del profesor Luis Fernández del Ministerio de Educación Génesis Pérez del Colegio Secundario Félix Esteban Recibe medalla de manos de la licenciada Lisette Condacín de Kevul Anwarles Panamá Chaynet Chaynet Pérez del Colegio Secretario Félix Esteban Oyer recibe medalla de manos de la licenciada Nereida Montel de la Caja de Ahoros Del del IPT Cunayala Carla López recibe medalla de manos del profesor Luis Fernández del Ministerio de Educación Del Colegio Secundario Félix Esteban Oyer a Deybet Morris Recibe medalla de manos de la licenciada Vicente Condacín de Kevul de la Caja de Espatan Del IPT Cunayala Juan Paredes recibe medalla de manos de la licenciada Mireira Montero de la Caja de Ahoros Llamamos a Marlene Fernández del Instituto Cacique Olo de Vindina Recibe medalla por parte del Ministerio de Educación el profesor Luis Fernández Llamamos a Jeroncio Osorio del IPT Cunayala le entrega medalla la licenciada Lucía Condacín de Kevul La Guardia Espanamá A continuación llamamos a Joine El Llibre del Colegio Secundario Félix Esquera de Noticias la licenciada Mireira Montero de la Caja de Ahorros le entrega la medalla Del Centro Educativo Zayla Olo Libiguinha Baudeliano López le entrega la medalla profesor Luis Fernández del Ministerio de Educación Recibio Recibimos Verena de la Caja de Ahorros Fuerte Fuerte el aplauso de la Comarca Gunayala llamaremos del Sexto al Primer Lugar Están listos Los profesores están como asustados En el Sexto Lugar del Centro Educativo Zayla Olo Libiguinha Baudeliano López En el Quinto Lugar del Instituto Cacique Olo de Virginia Marlene Fernández En el Cuarto Lugar del Colegio Secundario Félix Esteban Oyer a David Morris En el Tercer Lugar también del Colegio Secundario Félix Esteban Oyer Joinel Llibre En el Segundo Lugar Génesis Pérez del Colegio Secundario Félix Esteban Oyer Y en primer lugar y además quien representará la Comarca Gunayala en la Gran Final a realizarse el domingo 15 de noviembre en el Teatro Nayanzi del Centro de Convenciones Atlapa Chaynet Pérez del Colegio Solidario Félix Esteban Oyer Invitamos a la licenciada Lisette Condacín vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Keybon Aguartes Panamá quien colocará la medalla a la ganadora y por parte de la caja de ahorros llamamos a la licenciada Nereida Montero quien entregará el cheque de 600 balboas para el primer lugar a los demás lugares le pedimos que se mantengan en posición para que también reciban sus premios también entrega al segundo lugar 500 balboas el estudiante Génesis Pérez bueno ya le está entregando sexto lugar quinto lugar cuarto lugar tercer lugar y segundo lugar fuerte el aplauso para los seis primeros milagros posterior a este acto en un salón adjunto se hará entrega de los premios anunciados para los ganadores felicitamos a todos los estudiantes y profesores asesores participantes por su esmero y dedicación para dar lo mejor de sí en esta final regional agradecemos a todos su presencia y a los que nos insinconizan en la transmisión en vivo de esta final regional les esperamos el día jueves en la final de la provincia de Darien bien de esta forma los despedimos a todos y les esperamos en la gran final del concurso nacional de oratoria muchas gracias y buenas tardes